hola qué tal amigos de nuevo aquí con el juego radiation island y vamos a continuar y antes de empezar a grabar estado farmeando bastantes cositas sobre todo en especial he farmeado titanio y plomo dos cosas bastante escasas y no sé si lo habré comentado ya pero para farmear el titanio y el plomo necesitamos en principio el arma más básica que podemos utilizar disponible sería el hacha de piedra con el hacha de piedra o sea el hacha de hierro que es la que tengo equipada ahora mismo con el hacha de hierro podemos farmear tanto tanto el mineral de titanio como el mineral de plomo pues esto es lo que he hecho antes de empezar a grabar también he farmeado un montón de madera que es yo diría que el material más más utilizado valor a lo largo del juego porque casi todas las cosas que crafteamos utilizan madera y bueno pues también me he hecho un poquito de todo incluso he luchado con mi primer oso me da pena no haberlo podido grabar pero bueno he intentado he estado preparando un poco el episodio porque para este episodio quería pues empezar un poco a bueno primero de todo hacerme el pico de titanio ya tenemos el titanio y lo tenemos que refinar así que vamos a poner el titanio aquí y lo empezaremos a refinar primero quitaremos el metal que tenemos aquí y ahora mientras se refina el titanio pues me voy a hacer otra cosa también que tenía pensado y es coger las pieles que tengo que tengo un montonazo por cierto para conseguir pieles lo que he hecho ha sido coger las pieles de cocodrilo que tengo bueno que en unas cuantas que tenía estas no y si vamos aquí a la pestaña está de herramientas podemos convertir las pieles de cocodrilo en pieles de cuero y cada piel de cocodrilo nos da 3 de cuero entonces es una buena manera de conseguir cuero cazando cocodrilos es bastante rentable pero bueno de momento estas pieles me la reservo porque la piel de cocodrilo también tiene otros otros fines y bueno con estas 34 pieles que tengo de cuero me voy a hacer la mejora de la mochila que es una de las cosas más útiles que yo veo que podemos hacer y nos pide 25 pieles para hacer la mejora ya tenemos la mejora de nivel 3 no bueno no me queda muy claro ahora ya necesitamos 60 vamos a tener que cazar cocodrilos como un loco porque yo creo que es la manera más rentable con dos lanzas podemos matar un cocodrilo y nos da 3 de piel siempre y cuando bueno siempre que nos dé una piel la podemos canjear por 3 de cuero bueno vamos a ver cómo luce el inventario parece que hemos ganado un renglón ahora hay un renglón una barra una fila más de inventario no está mal 6 cuadrículas más dejaremos el cuero en su sitio que no lo necesitamos ahora mismo comeremos un poquito esta frutita que tengo por aquí vamos a ver cómo anda el titanio ya yo creo que habrá refinado ya aquí lo tenemos refinado el titanio bueno y ahora pondremos el plomo a refinar mientras y bueno con el titanio vamos a ver qué más nos pide el pico de titanio para ser construido este es el de aquí bueno madera y titanio ya está bueno hemos podido hacer uno y no tengo suficiente titanio para hacer otro bueno suficiente para ir empezando vale dejaremos el titanio que nos ha sobrado aquí por cierto he hecho un cofre nuevo porque cada vez tengo más más cosas y con nuestro nuevo pico de titanio lo vamos a poner aquí nos vamos a ir un poquito por esta zona si podemos ir ya porque bueno iré equipada con equipado con la lanza por si acaso hay algún zombi porque esta zona es zona de zombies he podido comprobar que esta zona rica en sulfuro esta zona de aquí vemos ya estoy viendo a lo lejos bueno lo malo lo malo es que el sulfuro está aquí como en medio de la caída bueno de nuevo un zombi cachilamar esta zona suele haber siempre algún zombi fastidiando pero bueno bueno pues esto lo que quería farmear esto de aquí esto es sulfuro y con esto se craftea las municiones del juego bueno el zombi está un poco lejos con un poco de suerte ni me ve vamos a ir cogiendo todas los pedernales porque la verdad es que me los he estado gastando un montón necesito recuperar pedernales un montón tenía 100 o por ahí y me quedaba a cero casi bueno por esta zona pues hay bastante sulfuro tenemos ya 22 la verdad que se farmea rápido el sulfuro menos mal también puede que haya lobos por aquí vamos a ver si encuentro un poquitín más de sulfuro volveremos a refinarlo bueno creo que se puede usar directamente mira yo estoy viendo una piedra de sulfuro también por cierto el titanio escasea muchísimo me ha costado encontrarlo bueno por lo menos lo está buscando un rato y me ha costado esto es sulfuro bueno el pico de titanio tiene bastante aguante por cierto las cosas que quería comentar que he dicho antes por cierto es que por ejemplo yo bueno se pueden seguir bastantes estrategias en el juego puedes por ejemplo farmear madera con con el hacha de piedra es una manera económica de farmear lo que ocurre es que es lento no porque cuando farmeamos madera a ver si ahora de camino por aquí me encuentro alguna piedra de sulfuro bueno cuando farmeamos madera con la hacha de piedra pues es un poco lento pero tiene la ventaja de que craftearse hachas de piedra es bastante económico entonces claro todavía pues no sabe no sé qué estrategia seguir yo sigo farmeando madera con hachas de piedra es lento pero por lo menos hacerme las hachas no me no me supone mucho mucho tiempo a ver si encuentro por aquí alguna piedra más de sulfuro y la otra estrategia es farmear con hacha de hierro la madera que ocurre pues que es más rápido pero por otro lado el hacha pues se va a romper no no tarda tampoco bueno tarda más en romperse pero se rompe igual y luego hacerte el hacha de hierro pues supone no sólo metal vale que eso no es sólo lo que me preocupa sino creo que también el hacha de hierro te pide cordel claro entonces claro pues un poco cada uno puede seguir una estrategia distinta no yo sigo haciendo la de utilizar el hacha de piedra sabes porque aunque es más lento pero bueno no me tengo que preocupar de farmear tanto cordel ni metal sabes bueno hay un día por aquí un lobo en la zona si no seguro que me sigue hasta casa mira también aquí hay venía por aquí por una razón y es que me conozco ya un poquito las zonas bueno el lobo lo tengo ya encima mío lo voy a matar más que nada porque me va a seguir hasta mi casa y va a ser un poco pesadito sabes pero la verdad es que ya los lobos prácticamente no quiero ni matarlos me dan pieles cigarras bueno una cosa que no sé si he explicado es que no necesitamos no necesitamos el machete para conseguir fibra y estas cosas a puñetazos es más rápido uno más rápido es más o sea no gastamos el machete me entiendes el machete como cualquier otra herramienta pues se consume así que si no queremos usar el machete pues podemos usar las manos y se acabó entonces el machete pues la utilidad más importante que tiene es como arma defensiva porque realmente con los puños obtenemos las mismas cosas que con el machete incluso yo creo que los puños son mejores pero bueno a ver por dónde íbamos hemos ya refinado el plomo que de momento no sé qué utilidad le vamos a dar el sulfuro creo que lo podemos utilizar directamente para hacer las municiones y vamos a empezar a hacer munición de de estas entonces necesitamos sulfuro carbón menos mal que ido guardando el carbón que no lo he ido tirando y los guijarros los guijarros se hacen con piedra bueno ningún problema piedra tengo a punta pala bueno está un juego un poquito oscuro vamos a poner un poco de iluminación vale bueno pues en este cajón de aquí arriba tenemos piedra carbón fíjate todo lo que necesito vamos a cogerlo todo y qué era lo otro piedra carbón tenemos que hacer los guijarros y el azufre vamos a ver cuánta munición podemos sacar con lo que tengo vamos a ponerlo en práctica a ver primero vamos a hacer los guijarros yo que sé haré 100 100 guijarros y ahora vamos a hacer de esto 4 balas 8 12 16 oye pues cunde bastante cunde una barbaridad tío si es que menos mal que ido guardando tanto la piedra como el carbón tío que son dos cosas que uno dice no vale para nada y fíjate como ahora ya madre mía madre mía chaval yo pensé que me iba a dar cuatro balas de mierda y me estoy haciendo aquí un arsenal tío bueno pues ya la lanza digamos que las voy a dejar un poquito de lado aunque no sé yo qué tal será hasta no sé yo qué tal será esta munición una ventaja que tiene la pistola es que me parece que no se no se no se no se va deteriorando a diferencia de las herramientas me parece no estoy seguro bueno vamos a dejar aquí guardado dejaremos aquí guardado el carbón que nos ha sobrado a ver es este cajón vale el carbón que todavía nos queda bastante y piedra pues tampoco vamos mal y bueno tengo un montón de municiones pero también tengo la mochila más grande así que tampoco pasa nada bueno debería coger un cajón y dejarlo para armas lo que pasa es que no tengo cajones vacíos a ver aquí hay uno que tenía por aquí uno que estaba casi vacío bueno no pero bueno vamos a dejar aquí ya que está el arco dejaremos también aquí las lanzas por lo menos bueno me voy a llevar lanzas pero sólo 21 que no está mal nos vamos a equipar con la pistola que tengo dos tengo dos pistolitas de momento el pico también lo vamos a dejar aquí el pico de titanio porque ya cuando quiera farmear iré expresamente vale y a ver porque tengo aquí un cacao no sé dónde dejar las cosas tengo hasta titanio pero bueno a ver si vale el que más sobrado de antes correcto es que no tengo sitio es que no me bastan todos los cofres que tengo tengo aquí de todo macho de todo pero bueno no tengo ni una casilla vale pues venga vamos a dejar aquí mi por más que nada porque no me cabe ningún sitio bueno ya estoy aquí de vuelta hecho una pequeña pausa para prepararlo todo y bueno pues ya lo ordenado un poquito he hecho aquí un cofre nuevo para seguir teniendo sitio dejarnos desprendemos de momento del pico de titanio bueno y el caso es que ya tenemos la pistolita y nos vamos a ir a no sé si esperar a que se haga de día por para que no sea demasiado complicado el juego voy a esperar a que se haga de día y vamos a empezar una nueva misión vamos a ir a una torre tesla a dejaremos aquí la madera no me la va a llevar conmigo no se puede dividir bueno da igual lo dejamos así bueno tengo ramitas que también nos pueden venir bien y bueno como digo a ver si se hace de día ya porque quiero vamos a poner rumbo a una nueva torre tesla porque tengo nuevas coordenadas bueno tengo nuevos códigos para ir para introducir en las torres teslas esta creo que es la que ya hemos introducido que lo podemos comprobar aquí porque nos pone el visto bueno en esta torre tesla y he visto una nota que es la siguiente que si te das cuenta es el mismo mapa y nos marca por aquí por esta especie de el de charco lago lo que sea vale y este es el código que tenemos que introducir entonces vamos a marcar que este es el charco que hemos dicho el laguito vamos a largar aquí con la baliza esta torre tesla marcaremos la parte inferior que es donde señala y ya lo tenemos ubicado en la baliza ahora el juego no lo marca que tenemos que ir hacia allí y bueno pues yo esperaría que se hiciera de día así que voy a pausar un momento el juego y enseguida vuelvo bueno ya se está amaneciendo así que nos vamos a poner de camino y vamos a ver qué tal se nos da la aventura vamos a ir en esta dirección lo que yo no sé si tener que atravesar no me gusta ir por la zona montañosa a ver vamos a ver un momento el mapa pero me temo mira vamos a hacer una cosa vamos a ir bordeando la costa ya de paso me cargaré algún cocodrilo y luego ya iremos hacia no meteremos al interior en el último momento ahora ya no me asustan los cocodrilos con las lanzas y podemos ir empezando también a probar hay que coger todos los pedernales que podamos ostras como mola el sol no qué efecto más guapo bueno la verdad que el juego no no está la última en cuanto a en cuanto a efectos gráficos yo creo es un yo diría que este juego parece que tiene cinco años no pero bueno es más que nada porque a ver que me estoy equipando vamos a poner a prueba la pistola no creo que sea muy buena a ver si vemos por aquí algún cocodrilo o algo y como te digo vamos a ir bordeando la costa bueno si aquí ya vemos que hay un cocodrilo se va esto me los estuve cargando antes de empezar a grabar aquí siempre se espanean vamos a ver un cocodrilo muere con dos lanzas vamos a ver cuántas balas hay que darle cuidadito vale pues más o menos la potencia la misma que la lanza es similar estas pieles las podremos convertir luego en cuero si queremos otra forma de ir sería hacernos una una canoa pero bueno la canoa la reservaré para cuando queramos cambiar de isla que me parece a mí que no es muy recomendable ups me marca ahí detrás bueno es un conejo vale cuidadito aquí los cocodrilos te salen sin avisar vale todos los pedernales que podamos como digo a nivel gráfico el juego pues bueno tiene cosas bastante buenas el agua yo creo que está bien resuelta no es la mejor que he visto pero está bien en cuanto a efectos de luz yo creo que le falla un poco no yo creo que los últimos los nuevos motores gráficos sobre todo el un real 4 es una pasada en cuanto a efectos de luz y este creo que está un pelín este juego está un pelín ya desfasado yo creo bueno esta garra no la quiero tío ni la voy a coger bueno venga me la llevo soy muy basurero no las garras tendrán su utilidad la verdad es que suelen pasar suele pasar mucho los juegos de supervivencia que una cosa te crees que es inútil y de repente luego te echas de menos no no haberlo farmeado por ejemplo el carbón la piedra menos mal que le ha ido guardando y ahora por ejemplo pues me ha servido para hacerme la munición de pistola que yo creo que va a ser un arma bastante funcional porque cuidadito porque ahí ve un cocodrilo pero puede que haya más de uno pues ya te digo el agua está bien resuelta sobre todo tiene un aspecto muy bonito sea muy a ver si sube el cocodrilo por aquí le dan toda la boca a veces suyen cuando le das el primer tiro pero luego vuelven a la carga eso me recuerda un poquito al arc creo que el arc también comportamiento de los enemigos es parecido cuando se ven un poco ya indefensos se van vale pues más pieles estupendo es un buen luz un luz cojonudo mira aquí hay más sulfuro lo que pasa es que bueno pues no me traigo el pico el sulfuro no se puede picar con hacha de hierro por cierto cuidado que aquí hay zombies cuidadito bueno voy con la pistola y hay cocodrilos también hay de todo aquí vamos aquí tenemos de todo mira y están todos bueno municiones tengo hostia chaval hostia what the fuck venga venir venir voy a un loco de la katana en aquí bien aquí guay chaval este loco de la katana tío está zumbado macho bueno por lo menos no me han no me han envenenado ni nada no esté loco de la katana hay que esperar un poco a que esté bugeado tal mira voy a pasar tres kilos de toda esta peña me voy adiós vamos a seguir y que el que si el que me siga recibirá mira bien el cocodrilo viene todos a por mí vamos a por él va son un poco lentos menos el loco de la katana ahí veo ya los rayos de una torre tesla a ver cuidadito que son lentos pero tampoco muy lentos a ver cómo vamos pues todavía estamos bastante lejos la idea es llegar a esta cabaña y luego ya veremos qué más iremos hasta esa cabaña ramitas es que tengo un montón pero bueno poder puedo seguir cogiendo no te creas tengo 97 no quiero más coger ramitas no quiero que si llegamos a 100 ya no se sigue está creando sabes what the fuck más con locos de la katana yo no sé tío si es mejor pasar de ellos porque es que tío estoy metiendo aquí en tierra hostiles no sé con cuidadito además te puede salir un cocodrilo del agua la idea de bordear por la costa no es mala idea nos estamos salvando de todos los peligros ahorrando munición este no es un juego de rol que en el sentido de que matar enemigos te suba de experiencia por ejemplo en el 7 days to die es bueno matar zombies porque subes de nivel aquí no bueno una una cabra cuidado cuidado hay cocodrilos en la zona vale es que esta oveja me la quiero cargar tío what the fuck vamos a pasar tres kilos de los animales vamos a por la por la oveja el cocodrilo no sé si le da miedo el fuego a los a los a los leones y ya los lobos también bueno es que quiero grasa de oveja no sé si me va a dar es que no ha muerto todavía tío pero qué pasa que se me ha desequipado la antorcha no sé qué narices he hecho para que se me desequipe muere ya hombre me ha dado pieles va pues pieles no las quiero es que la piel de oveja sirve para hacer ropa no está mal porque de momento tengo pero llegará un momento en el juego que me la rompa no le da miedo al cocodrilo no le da miedo el fuego vamos a cargarnos lo porque da un buen loot ya verás el lobo me va a morder aquí pate con la antorcha ya está hemorragia tío me cago en todo y encima me da garra el macho que asco vamos a curarnos la hemorragia con una venda vale recuperados vamos a comer un poquito que me he venido con amburrus sergas del burger king eso como el sketch de cruz y raya que del jose mota que el tío está imitando a ver grills en un sketch y se encuentra una hamburguesa por en medio del bosque cachondo bueno vamos que no avanzamos eh no cunde también las texturas del juego no están mal yo creo que es en ese sentido no está tan mal la verdad que falla un poquito los modelados que son un poquito bruscos hay zombies por aquí eh bueno está mal la verdad que a mí visualmente me resulta agradable ese efecto de luz no están a la última pero tampoco están mal y el agua y como digo está bastante bien resuelta bueno quitamos ya la dichosa antorcha que hay que dosificarla esto parece titanio no no yo creo que es plomo esto es plomo yo diría que esto es plomo o también hay otro mineral no me acuerdo el nombre bueno creo que es plomo sí bueno vamos a cargarnos a este cocodrilus disfruto ahora que tengo armas de fuego ya me siento más poderoso en el juego al principio del juego iba huyendo hasta de los miserables lobos hasta que bueno ya descubrí que con la antorcha no ni me ni me tocan bueno pues vamos a seguir muy facilito el juego eh pero claro basta que lo digas para sé que bueno que que todavía estamos muy lejos de de dominarlo el juego tenemos que conseguir muchas cosas chetas armamento pesado ametralladoras escopetas rifles y nos harán falta eh para bueno he ido un poquito investigando porque tampoco a ver no quiero romper el la sorpresa del juego no de de experimentar por mí mismo pero pero en fin estos juegos a veces son un poquito durillos y no es mala idea informarse un poquito oye donde narices estoy tío pero si estoy al lado del agua vale vale el mapa me había confundido todavía estamos lejos muy lejos bueno vamos disfrutando un poquito del paseo aquí ya hay cocodrilus cuidadito que este está en el agua viene a por nosotros yo me los cargo a todos tío voy a tener vamos la mejora de mochila la tengo pero ya mismo tío las 60 pieles que necesito ya las tengo vamos y si no la vendo y me hago rico las pieles de cocodrilo que son muy caras no es broma eh no está bien eso de es todo cachondeo evidentemente no está bien eso de matar cocodrilos por las pieles para comer mira pero por las pieles no bueno 60 a ver cuántas tengo tengo 4 por 3 12 buh no me queda nada madre mía para hacerme la mejora de la mochila que si la hacemos no veas no va a estar súper yo creo que será la última la última mejora la de 60 pieles no creo que podamos seguir ampliando la mochila bueno la zona está tranquila no me el juego no me indica bueno hay un depredador cocodrilo aquí lo vemos sale del agua es un poco mejor este arma que la lanza porque la lanza es un poco lenta este arma es un poco más rápida vamos a dar una coraza de estas digo la verdad aquí se queda tío no la quiero y la piel de oveja bueno me la quedaré porque ahora mismo si no me fijamos aquí la izquierda tenemos ropa de todo tipo pero la ropa se va deteriorando con los ataques y bueno normalmente voy loteando a medida que juego pero puede que no lo que lote no sea suficiente entonces de momento no me he creado ropa pero necesitaré crearla en algún momento así que la ropa de oveja sobre todo a medida que avance en el juego no que recibiré más daño ahora de momento no cuidado porque esta música bueno porque le da la gana al juego no muere bellaco cuidado que puede que haya un más de un cocodrilo yo voy súper confiado no sería la primera vez que me ataca uno por detrás esto lo que quiero pieles de cocodrilo pues fíjate que sigo teniendo 80 balas vamos súper chetaos para hacer esta misión me lo tomo con calma saboreando lo yo creo que el juego a lo mejor a la larga se hará un pelín repetitivo porque básicamente el juego consiste en ir raideando las torres tesla o las bases militares enemiga bueno son bases que tienen torres tesla bueno seguimos cogiendo pedernales yo creo que estoy cerca de la casa no me debe faltar mucho pues mira aquí ya si estoy cerquita vamos a ir a esta casa que seguro que tendrá alguna nota y algún loot interesante yo creo que como me aleja me ha alejado bastante de mi casa del principio del juego yo creo que ya podría empezar a recibir algunas armas de fuego nuevas yo lo intuyo intuyo que está al caer bueno para matar a la oveja a ver si me da grasa esta vez vamos a utilizar el machete a ver si muere así antes ostras pues vaya si muere antes eh me ha vuelto a dar pieles me cachilamar bueno la carne la voy hasta a tirar y todo bueno de momento no tengo problemas de espacio pero bueno hay que guardar sitio para el loot que vayamos a coger cuidadito cuidadito cocodrilo a la vista mierda a ver si va a haber otro por aquí dios chaval leones antorcha 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 tusa vámonos de aquí vámonos de aquí que estos hacen pupita de la mala y no voy a malgastar las antorchas no me tienen que aguantar me llevo los cocos que esto si se puede comer al momento no como la carne cruda ramas no quiero zona de leones eh por cierto la casa donde narices está tío que me la ha pasado ya bueno si casi no he avanzado tío es que lo estoy mirando todo el rato venga yo creo que la veré no importa venga vamos aquí no me voy a poner hostia oso chaval osos un oso chaval what the fuck yo creo que el oso no me ataca no mira el oso se va por el cocodrilo nen yo voy muy confiado eh voy muy confiado yo con el oso eh ya he matado uno pero no lo he matado con uy 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 pero bueno esto que es tío madre mía cuanta gente el oso no me ataca tío será porque por el fuego tío menos mal sabes que ocurre que las antorchas si peleamos se desgastan y no tengo más grasa así que hay que dosificarla yo creo que la casa está ahí mírala y esto que es stone heads tío que madre mía estos monolitos que narices es bueno vamos a la casa que algo de refugio nos da es un sitio de espaneo guay tío así aquí podemos teletransportarnos a casa y esto que es convertidor de cristales hostia 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 el puto oso el puto oso ataca tío ataca que cabrón hostia me ha roto un hueso tío me ha roto un hueso será cabrón a ver una venda pero sigo con el hueso roto vamos a ver qué necesito para hacerme la férula quítate esto tío que aquí el oso no creo que entre mira he encontrado aquí pastillas y un traje antiradiactivo voy a jubilar este que está casi hecho mierdas porque ahora cuando vayamos a la torre tesla eso no va a durar nada vamos a comer un poquito los cocos así vacío el inventario uff madre mía tío no sé el oso parece que no le asusta el fuego pero por otro lado tampoco te ataca de una manera muy agresiva todavía habrá que ver un poco como bueno el hueso roto va curándose por sí solo no aunque un poquito despacio vamos a aprovechar mientras a pues a ver aquí podría dormir de hecho es que no se mueve tío voy a cargar el oso tío dónde está el puto oso se ha ido no se ha ido el oso hostia tío me ha acojonado eh vamos a hacernos la férula porque what the fuck sí pero aquí no que estoy en peligro a ver férula 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 cordel que no tengo no necesito farmear cordel y que es lo otro y madera ya ves tío y con el si sigo a ver si viera por aquí una planta tío no la hay no necesito una planta tío una planta medicinal para coger fibra bueno medicinal sí son medicinales porque también te dan flores medicinales ahí hay una tío hostia tío que me estoy acojonando eh me estoy acojonando y aquí hay zombi chaval hay zombis ponte a ver tengo madera madre mía me la estoy jugando me la estoy jugando me la estoy jugando cosa mala vamos corre venga ya la tengo la tengo lo tengo vámonos ya está creo que basta guachaval esto que es es hierro vamos a hacernos la férula no me basta o que dios tío que que torpe que soy macho ala aquí vale es que me pongo nervioso tío férula no what the fuck bueno si está a punto de desaparecerme la fractura tío bueno pues ya la uso que narices ala bueno nos equipamos con la pistola y seguimos adelante a ver esto que es tío a ver pero donde están los zombis aquí hay uno lo vamos a quitar de en medio a ver esto que es tío con madera piedra cordel me van a me van a dar tío mátalos mátalos de dos tiros yo creo que mueren no estos son los zombis más inofensivos aunque de cerca te hacen pupita de la mala cuidado eh que puede que esté el oso por la zona que narices pasa tío aguantan tres tiros la lanza más potente entonces ya estoy súper relajado aquí ya verás madre mía bueno no pasa nada de frente de frente que si no no le doy ala me ha dado un pico tío un pico de ostras chaval que loot tío un pico de que este pico tiene una pinta que te cagas a ver cordel bien eso también va bien bueno ahora mismo ya la guau de noche tío que asco dormiré esto es convertidor de cristales un convertir un ah vale los cristales los puedes convertir en lo que te dé la gana tío un cristal en un cuero esto está bien no es para canjear no a ver si quiero convertirlo en titanio por ejemplo que es una cosa mira titanio no hay tío porque no joder macho a ver 20 cristales para un botiquín chaval y en grasa oye pues no está mal eh podría convertir los cristales en grasa que es una cosa que a veces me cuesta bastante de conseguir vamos a dormir vamos a dormir vamos a dormir para evitar la noche y así el frío también porque por la noche hace frío evitaremos así el frío vale bueno estupendo vale bueno pues está bien saberlo no en un momento dado puedo espanearme en esta base porque aquí es un sitio de espaneo de teletransportación y y venir a canjear cristales en un momento de apuro pero vamos que no sale muy a cuenta eh que no te lo regalan bueno vamos a ver porque estamos cerca de la torre tesla lo que ocurre es que el vídeo se está alargando bastante así que yo creo que es un buen momento para dejar el vídeo aquí aprovechando que hemos llegado a esta base y ya continuaremos en el siguiente episodio así que si te ha gustado dale a like por favor gracias y hasta el próximo episodio de Radiation Island bye bye chau